A Juliana Juliana Y a Juliana lo enviaron por México, El Salvador, Colombia y por toda Latinoamérica Y mi guitarra mágica ¡Ey! ¡Metales! ¡Cosa! ¡Azul! Hoy es una noche especial No es un concierto cualquiera Teníamos muchas ganas de venir a Tipitapa Todos los días nos caían cientos de mensajes diciéndonos Queremos a Costa Azul en Tipitapa Y aquí estamos esta noche ¿Cuántos quieren ver bailar a la Kani? ¡Azul! Kailin, vení Rapidito, rapidito, que el tiempo nos come Saludos para todas las mujeres que están en llamarada esta noche Están en llamas, llamas Ok ¿Están listas, Kailin? ¡Sí! ¡Vámonos! Golpealas! Golpealas, golpeala, golpealas Cumpir a la 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 Cumpir Escuchen Les voy a hacer otra pregunta ¿Cuántos quieren ver Maldar a la chinita? Ahí va, va La mirajé ¿Está lista, chinita? ¡Vávalo! 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 Yo les dije que hoy va a ser un día especial Porque queríamos pedir a Tiki Tapa ¿Cuántos quieren ver Maldar Oscarito? Oscarito, ahí vamos Son elegidos Maldar Oscarito, ahí damas Maldar Oscarito, ahí damas Sigo, sigo o me detengo Sigo ¿Cuántos quieren ver bailar a un mar? Se toca, se toca ¿Cuántos quieren ver bailar a un mar? ¿Cuántos quieren ver bailar a un mar? ¿Quién quiere bailar a un mar? ¿Quién quiere bailar a un mar? ¡Saludos para Francisco! ¿Cuántos quieren ver bailar a un mar? ¿Cuántos quieren ver bailar? ¿Cuántos quieren ver bailar a un mar? ¿Cuántos quieren ver bailar a un mar? ¿Quieren ver bailar a un mar? ¿Quieren ver bailar a un mar? ¿Cuántos quieren 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 ver bailar a un mar? Espérate, tres con ella, allá vienen dos, ya hay dos, Dios mío, pero qué es esto, ay mamá, ay mamá, ya están las cuatro, ya están, ya están, ya están, yo te conozco. Oye Fredo, aquí está Salita, ya están las cuatro, sí, ganó, no, ganó o no ganó, no, entonces que participe, no. ¿Quién va? Entonces no, sí, sí, en el viejo. Ok. Sí, eso me está diciendo, puede o no puede, usted me dice. Vámonos, que se vaya entonces. ¿Qué dice el público? Uno, dos, tres, dos. Oh, ¿cuántas hay? Solo ellas todavía Ay, 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 ay ¿Hay cuatro? Ay, qué lástima Dios mío Ay, mamá Voy a comenzar Con este troco, troco, troco Toco de mujer que monera, vámonos Para allá, para allá, para allá Ay, 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 ay ¡Censual! 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 ¡Pabao! 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 ¡Parao! ¡Mira que sensual! ¡Parao! 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 ¡Dios niño! ¡No te agaches así! ¡Foto! ¡Foto! ¿Una foto a Cuco? ¡Vení mujer! ¿Dónde te vas? ¡Vení! ¡Vení! ¡Lase cámara! ¡Mamá! ¡Epa! ¿Cómo te llamas? ¡Carla! ¡Carla! ¡Parao! ¿Cómo vaste la chapa? ¡Hombre! ¡Cara no hay falla! ¡Túta tu tiempo! ¿Quiere mat centimeter deboco tudo la noche? ¿Cuántos años tenés Carlita? Carlota? ¡23! ¡ ¡23! ¡¿isticalo! ¡Lo misó! Los amigos! ¡Carla! ¡Felicidad! ¡Date una vuelta a la cámara! ¡Dale! ¡ aconteceré una vela, ohenfutado ¡Ser? ¡Te tengo un especial! Pred ¡!!!!!!!! Lecho 23, 23, 24 Años Años, ¿verdad? Mira, te voy a hacer una pregunta Vamos a solteras, casadas, divorciadas Me queda por ir a la vida Tras le vino otra cosita No lo sé Comprometí Comprometí Tengo rato de estarte viendo bailar allá abajo Yo solo miro mujeres ahí ¿Andas con tu comprometido? No ¡Ah! Ay, 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 no, no, no ¿Cómo va a dejar al marido en la casa? Ay, 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 ay ¿Y la baila? Y la baila, la supercuente ¿Cómo se llama Tujaño? Dale, ya ni modo, ya te está viendo en la casa ¿Cómo se llama? Sarria Sarria, ese es su apellido El apellido Sarria ¡Sarria! ¿Dónde está Sarria ahorita? Sí, porque lo dejaste ¿Dónde está? Trabajando en la casa ¡Epa! Está dormido ¡Ah! Pobrecito, Sarria Mira Mira, Sarria está dormido Me imagino que voy a confiar en él Y vos estás segura que él está dormido en la casa Él está, pero, soñando con vos Soñando Mira, mañana me veré en vivo Déjale un mensaje Déjale un mensaje a Sarria Decirle algo Esto es puro, no sé Decirle amor Lo estoy haciendo por el premio Decirle Y él, yo lo mando ¡Ay, ay, ay! No puede ser No puede ser Es al revés, al revés Vale la pena Hacer el intento ¡Oh, ma! ¡Oh! Mira, Carlita Vos sos la Nosotros somos la mera G Vos sos la mera K Porque sos Carla Te queremos ver bailar ¿Estás lista? ¡Claro! ¡Vámonos! ¡Oh! Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro Cuatro por cuatro ¡Eso! ¡Aplauso para el troco! ¡No te caes! ¡No te caes! ¡Ey! ¡No te caes, mujer! Solo Gerardo Te podría levantar Vos Las de pantalón negro La morena Vení de pantalón ¡Ay, ay, ay! ¡Esa mirada! ¡Claro! ¿Cómo vive todo muy sexy? ¡Eso! ¿Cómo vive todo muy sexy? ¡Sexy! ¿Y es que se viene gota azul Con este baile? ¡Ay, mamá! ¡Sus la bosta! Para bailar este suena bosta Para gozar este suena Bomba Para pelear este suena Bomba ¿Y las mujeres lo baila? Sí, así Así ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Para abajo, para abajo! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Se pide un hoy atrás! ¡Para abajo, para abajo, para abajo! ¡Para arriba, para arriba, para arriba! ¡Qué bárbara, morena! ¡Clase quiebre! ¡Mira arriba, hijo! En Nicaragua, los siete quiebres del qué? ¿Le dicen? ¿Del gato cómo es? ¡Lampareado, envenenado! ¡Del gato arrugado! ¡Ay, mamá! ¡Morena! ¿Cómo te llamas, morena? ¡Rachel! ¡Rachel! ¡Ay, mamá! ¡Mira, te vas enllamarada! ¡Mira, te lo mereces! ¡Puntamente mereces esa llama! ¡Ay, mamá! ¡Anda! ¿Cómo la cosa? ¡Por vos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mira! ¡Ah, me vas a poner rojo, viste! ¡Son las meras, eh! ¡Ya te puse el corazón en la pantalla, ves! ¡Rachel! ¿Cuántos años tenés, Rachelita? ¡18! ¡18 años! Esto está turbio, esto está turbio Está raro Está raro Dice que tiene 18 años ¡Felicidades, 25! ¡18 dice que tiene! ¡Mira! ¡Oye, mamá! Yo no sé, la gente en Facebook También le hacemos una toma de los pies A su cabello ¡Ay, Dios mío! ¡Está muy grande enllamarada! ¡Mamá! ¿Cómo la vemos? ¡Hermosa, hermosa! ¡Ay, qué hermosa! Yo le he hecho unos 26 años ¿26? ¡Y vos, Carranza! Yo le he hecho como 26, 27 ¿Te puedo hacer una pregunta? Con todo el respeto ¿Qué comes, chavala? De todo ¡Uy, uy, uy! ¡Vos sos! Soltera, casada, divorciada En busca de la furia En la vida, detrás le viene otra cosita En la vida, ya no sé Te ando buscando a vos ¡Ah! ¡Ah! Posiga romántico, posiga romántico Pasame el micrófono Pero tiene su pareja acá Yo, la verdad que... Gracias, Gerardo No, no, no ¿Dónde dejas dormir en casa? Me vas a enamorar Convencerme que querés que cambie de vida ¿Tenés hijos? Espérate, ¿tenés hijos? No tenés hijos Trabajas Chochos, ¿y ahí? Son más temadas Sómate ¡Pero, espérate! Hace el intento, vení Aquí, de cerca Nos quieren ver de cerca, ¿verdad que sí? A ver, pues Hacete para allá Viendo para acá Ahí, 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 ahí Hay de perfil Yo aquí Enamorame Espérate, que voy a poner cara inalcanzable La cara del alma La cara del ángel Corazón, corazón Dale, ahora sí Café quiero Café prefiero Café son los ojos Los ojos de chicos ¡Pero, espérate! ¡Pero, espérate! Dale, seguí, seguí No me tenés que convencer Dale, siga, siga ¿Qué me ofreces para que yo me vaya a vivir con vos? Espérame, espérame ¿Es una vuelta? Porque nada Tengo nada Te doy mi amor Mira, yo te voy a decir algo Yo soy comelón de comida Porque siempre dicen que lo digo a los otros muchachos Yo también me lo digo Y me gusta comer bastante ¿Vos sabes cocinar? Claro ¿Cuál es la comida américa que me harías a mí? El gallopito ¡Ah, no! No, está caro el queso El queso de borroñado Mira, mira Hay tú un corazoncito Con mi nombre ¡Wow! Mira, fíjate que ibas bien Pero tal vez me convencí bailando ¡Cálmate! ¿Están listos para bailar? ¡Vámonos! ¡Vamos! lo vamos a basar A�� Polstía Polstía P мира Polstía Polstía Goliana 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 Aplausos para mi enamorada La vieja conocida viene por la revancha Despacito Ven y ven, dicen los muchachos que ya te habían visto, pero para mí sos nueva chavala, estás en llamarada, mira, puro fuego, puro fuego al rojo vivo chavala Y ese corazón acelera, Dios mío, se me va a salir el guacho, ¿cómo te llamas morena? Angeli Guadamos Angeli Son candela pura chavala Angeli 26 26 años Ay, 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 mira Robinson, ¿qué te parecen esos 26 años? Angeli Felicidades Oh Angeli Superfícil Mira, mira, una pregunta Dime, dime ¿Qué es lo más bonito que le ves a Angeli? Déjame ver Toyo El cabello es bien El cabello, ¿verdad? Que el cabello es bonito Dale Está súper Deseale el cabello a la cámara, ponete de espalda Mira Dios mío Ay, mamá Vos sos Soltera, casada, divorciada, de busquita, furia, la vida, trae, la espina, otra cosita, la vida, no sé Viuda Viuda, ay Alarma, 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 alarma Me dio racumín, dice Pero, vos no lo envenenaste a tu marido, que está diciendo que le diste racco a mí Lo mataste a punta de, su hijo se murió por chacaleles Murió desde ahorita Espérate, espérate, espérate ¿Hace cuánto que sos viuda? Hace como cinco minutos Bueno Vení, vení, vení Como vos sos viuda Todo Tipitapa quiere saber, Costa Azul, los técnicos, la gente de la radio, las candidatas a reina ¿Cómo te gustan los chicos, Angeli? Hermosotes Ajá, ajá ¿Cómo me gustan, la verdad? Pero por eso, pero hermosote Alto, pequeño, pompeado, gordito, de barba, sin barba, pelón, con pelo Hermoso, alto, blanquito, chinito Vení Mira, tal vez Oye, ustedes lo de los sombreros, quítenselo Para que la mujer lo vea bien A ver, los del hípico Quítense el sombrero, quítense el sombrero que la mujer los quiere ver bien Eso, eso, quítense Oye, Fred, aquí está un chino Mira, mira, mira ya Aquel es chino, está chirizo, pues, pero El de camisa amarilla, mira No, el chino es chinadito Pero él es chinadito, míralo A ver, decime, ajá Mirá, mirá, echa un ojo por aquí No ¿Por aquí? Tampoco Vení, pues Aquí hay un montón de gente en la tarima, incluyendo a los de Costa Azul Fred Date una vueltecita, por ahí Date una vueltecita, mirá Si te gusta alguno Tampoco Ah, cero vidas para ella Vos sos difícil de conquistar, mujer Fred, aquí tengo un chino, sí Dice que ninguno Aquí atrás está un chino, míralo, míralo Mira ese que está ahí Ese chino con la camisa Ahí está, y es chino No, no te gusta, tampoco Riquísimo No 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 Mamá Chavala, vos trabajas Claro ¿De qué trabajas? Como modelo de cano ¡Modelo! Mira, hacemos una pasarela, pero violenta Ya, dale, chavala Música de modelaje Despacito, despacito Música de modelaje Dale, eso, eso Actitud Actitud Quiero ver esa modelo Ahora sin gole, ahora sin gole, ahora sin gole Ay, 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 ay La mera G, la mera G Ponemele la mera G a la pantalla Mira, son la mera G, chavala Ustedes queremos ver bailar, ¿estás lista? Claro Vení Ahí ¡Vámonos! ¡Cuál es la semábala! ¡No! ¡Aya, ya, 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 ya! ¡Cuál es la semábala! ¡Cuál es la semábala! Tulsi píjala, tulsi píjala, tulsi píjala Tulsi píjala, tulsi píjala Culi congressos parados Culici congressos parados lifestyle Accente para que s eu miyo Hoy está dura la pelea Las chicas modelos te pusieron allá Mira Angeli Venga usted Sensual Eso 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 Repoligiao Así 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 Mi respeto para Tipitapa Ustedes son tremendos ¡Una bulla Tipitapa! ¡Lecuerea! Vení Sente aquí Abuelo ¿De dónde sos vos? De Managua ¿De qué andas haciendo aquí, mujer, a esta hora? Trabajo en Tipitapa Aquí, a todos sos de Tipitapa porque pasamos el tiempo aquí A ver, aquí ¿Cómo te llamas? Valeria ¡Valeria! Opa, opa, opa Esa es la actitud Esa es la actitud Actitud, actitud ¿Cuántos años tenés? Valeria 28 ¡28 años! Fíjate que te miras así como del estilo de Robinson Esta sí, esta sí ¡Chochos! Esta sí, esta sí ¡Wow! Está ya, está ya, está ya Felicidades, Valeria Felicidades Felicidades Dice, ¿cómo la ves vos, Omarcito? Hermosa la muchacha, muy bonita Fíjate que está bonita Sí ¿De qué parte de aquí de Tipitapa pasó o trabaja? Por lo juzgado Por lo juzgado Sí Ok Mozo Soltera, casada, divorciada, mosqueta, furia, la vida, trae, viene otra cosita, rara, viene, no sé Ajuntada ¡Ajuntada! ¿Dónde está tu marido? Por ahí, la tarima ¿Aquí atrás? ¿A dónde está? ¿Cuál de todo eso que está ahí es tu marido? Sin verdilla ¿El abuelo? ¿El abuelo? Abajo ¿Cómo se llama? Decime el nombre Sin pena Decilo sin pena Ya está en lo que está Ya se fue el balde que se fue el mecate ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? En la tarima soy soltera ¡Ahhh! ¡No, no, no! Las mujeres aquí en Tipitapa le cuerean Le cuerean porque hasta la bailan Y el marido está abajo, oyeron ¡Qué barba, hombre! Entonces, como mozo soltera, ¿cómo te gustan los hombres? Como mi esposo Me vamos a creer Describinos a tu esposo, pues, a ver si no se enamoran todas estas mujeres de Tipitapa Chele ¡Ajá! Recio ¡Opa! Chinito ¡Opa! ¿No le gusta el mismo a vos y a la... y a la... y a la... a la Angeli, ¿no será que es tu marido? ¡Oíme este! ¡Cuidado ahí! ¿Está describiendo al mismo? ¿No será el mismo? ¡Peligroso la cosa, hombre! ¡Está turbio eso! ¿Vos le cocinás a tu marido? Sí ¿Cuál es la comida, María? ¿Qué le sabés hacer? Bistec ¡El bistec! Respóndeme con la velocidad de la luz y el rayo, vení Pero vení ¿Cuáles son los ingredientes del bistec? ¡Ya! Me lo hacen ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo? ¿No? ¿Ah? ¿No? Pero, 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 pero ¡Catre! 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 No, ¡Catre! ¡Damele! ¡Catre! 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 ¿Pero qué está pasando? Vení Vení aquí, vení, tranquila, no hombre, no te voy a hacer nada malo Vení Tu marido ni está viendo De todas maneras, sos soltera ¿Él es tu marido? A focámelo, vos sos su marido Ah, no, ¿alguno de esos que está ahí abajo? Es no, este está muy chavalito ¿Vos sos su marido, el de camisarón? Mira, ahí se está adjudicando tu... Mira, ahí está tu marido, ven ¡No! ¡Vos sos su marido! Vení, acepta aquí, vení Espérate, decíle que la más ¡Te amo la mano, la mano amarillo! ¡Ah! ¡A la abuelo! ¿Ese es tu marido, sí o no? ¡No! ¡Esto se baila, vámonos! ¡Esto se baila, vámonos! Golgiada, 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 golgiada... ¡Suscríbete al canal! Ok, una a la par de la otra, por favor. No importa el orden. Hoy sí esto está difícil. Vamos a eliminar a dos de las chicas, ¿ok? Y nos vamos a quedar con dos. Preparado todo el mundo. Pero, 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 pero cálmense. Enfóquenme a esos te llamados. Están en llamarada ustedes. Cálmense. ¡Ah! ¡Oh, carito, me tenías a borotar esa gente! ¡En llamarada! ¡Aplauso para la morena! ¡Ah! ¡Aplauso para la de Managua! ¡Ah! ¡Ah! ¡Aplauso para la grandotota! ¡Ah! ¡Aplauso para la modelo! ¡Voy allá! ¡Voy allá! ¡Voy allá está clasificada! ¡Vengan las tres! La hermosota, la de Managua y la morena que quiere conmigo. ¿Cómo? ¡Ah! ¡No sé! ¡Oh! Voy a comenzar por este lado. ¡Aplauso para el mujerón! ¡Sí! ¡Aplauso para la de Managua! ¡Sí! ¡Aplauso para mi enamorada! ¡Sí! ¿Para la de Managua? ¡Sí! ¿Para el mujerón? ¡Sí! ¡Ah! ¡Vení! ¿Le querés mandar saludos a alguien? ¿Hay cuántas personas hay? ¡Cubo, conectadas! ¿Cuántas personas hay? ¿5.500? ¿Hay más de 5.000 personas? ¿Le querés mandar saludos a alguien? ¡Sí! A mi madre, Carla Isabel Martínez Miranda y a mi hijo. ¿Cómo se llama tu pipito? Mateo Emiliano. ¿Y mira Costa Azul? ¡Sí! ¡Eso, Mateito! ¡Chao! ¡Hale, viste! ¡Gracias! ¡Mirá, su gran concursante! Por ahí, vengan las dos. Vengan ustedes dos. Una que vengan... Háganse para acá adelante. Vamos a sacar... A eliminar a una de ellas dos. ¿Están listos? ¡Aplausos para la de Managua! ¡Aplausos para mi enamorada! ¡La de Managua! ¡Mi enamorada! ¡Ay, eliminada la de Managua! ¡Aplausos para mi enamorada! ¡Aplausos para mi enamorada! Fíjate que... Si hubieras llamado a tu marido, le hubiera puesto que te enamorara, hubiera sido más bonita. ¡Es penoso tu marido! ¡Es penoso! ¡Penoso, perdón! ¡Penoso, vení! ¿No le vas a mandar saludos a alguien? Esto es en serio. Esto es la parte... ¿No quieres mandarle saludos a alguien? ¡Adiós, pues! ¡Que te vaya bien! Y ahí te vas a pasar llevando cariño. ¿Ah? ¡Ah! ¡Ocarito no está fuegando! ¡Venga! ¡Venga la modelo! ¡Ay, Dios mío! ¡Oye, esto está... Esto está peliagudo! ¿Con quién comienzo? ¡Yo! ¿Con la modelo o con mi enamorada? ¡Sí! ¡Vuela se baraca en la modelo! ¡Hacete para allá, Morena! ¡Hacete para allá! ¡Vení! ¡Veníte para acá! ¡Controlame ahí el acople afuera! ¡Me voy a salir un poquito! Si ya te saben la canción No te la enseño Pero si no, la practicamos ¿Querés practicar o ya va de un solo al coro? ¡Ya voy de un solo! ¡Vámonos entonces! ¡Vámonos entonces! ¡Vámonos entonces! ¡Vámonos entonces! ¡Anda en llamarada! Estas dos mujeres son de armas tomas ¡Al abuelo! ¡Vení! ¡Vení para aquí del brazo! ¡Vení para así, un abuelo! Te voy a preguntar algo ¿Querés que te la enseñe? ¡Aquí no! ¡La canción! ¡La canción! ¡Ah, claro! Si ya te la sabes No te la enseño Pero si no te la sabes Te la muestro la canción Dale pues Y dice Repetí después de mí Kul y Alan Kul y Alan Kul y Alan Kul y Alan Correcto Culiala, culiala, culiala Así, así ¿Estás listo entonces? ¡Vamos a ver entonces! Yama Razama This is Blue Pops y la causa que es Gary Versailles Para los gente de Latinoamérica Culiala, culiala, culiala 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 Vení, que no te vayas, vení Inamorada mía, vení Las dos La modelo, por favor el patrocinador del concurso de hoy es roger argüello de accesorios accesorios argüello son dos grandes concursantes las dos andan en llamarada las dos son un volcán en vivo andan que chan chalea la 2 pero antes de sacar a la ganadora tiene que haber apuntado a costera la taba baro un aplauso para las dos chicas esta noche ok tenemos un poquito para españa allá doña y vos de parte de las chicas de la de las chicas calderas para el boca de era doña y vos de parte de la chica propietaria de la banda guadalupana ok vengan vengan chicas para el carrero mayor para silvia burola ahí adelantito de mí ahí no hace ya abuelo meta panza saque pecho la cara para arriba actitud actitud eso rica y soñada inalcanzable esperate esperate no te hagas para atrás que estoy aquí esperate aplauso para la modelo aplauso para mi enamorada bueno tremendo son una concursante de 10 te llevas tu camiseta y tu premio del segundo lugar querés mandar saludos a alguien claro que sí a mi a mis padres mis hermanas que están ahí viéndome en la tela eso eso 5 5 eso high five y la ganadora la ganadora la ganadora bueno la ganadora yo no sé todavía sigo sin creerle que tiene 18 yo no mire esta chavala ok viene el patrocinador te va a dar el premio de su madre va a decir algunas palabras de si quien sos y para que sepan si mi nombre es roger argüello tengo un negocio aquí en tipitapa y en esta noche quiero felicitar a todos los de tipitapa porque hay un gran público aquí hoy presente felicidades tipitapa sigan celebrando y le voy a dar el premio a la ganadora de esta noche con el baile vas a bailar vos lo que estas diciendo con el baile si le vas a bailar con un bailecito que querés bailar chilineano ah bueno oye dice el saco que bailé sos tremenda le querés mandar saludos a alguien ya la parte seria van a darle saludos a alguien hay más de cinco mil personas conectadas a todos los a todos ustedes gracias por apoyarme felicidades participantes hádate por allá y nosotras yo les quiero hacer una pregunta tipitapa ¿quieren seguir bailando? saludos y un saludo a tipitapa en vivo que está en el estado y vamos a llegar a la parte de Costa Azul de la naturaleza saluditos para la banda de la renovación Costa Azul La patria fialcónica, renovación Salud y go Salud y mal Montaña Valtar La patria fialcónica, renovación Salud y gatita, nos nunca te irá Salud y gatita, nos nunca te irá Salud y gatita, nos nunca te irá Salud y gatita, salud y gatita Salud y gatita, nos nunca te irá 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 Se i maní, maní, con la banca dia va en casa Se i maní, maní, con la banca dia va en casa Sabe que a vida Beginning a Turkey là ¡Palmante, mujer! ¡Leginocente corazón! ¡Yo! ¡Con guitarra mágica! ¡Dale serio! ¡Y para todas las mujeres, movimos con la cintura! ¡Yo! ¡Ay! 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 ¡Dale! ¡Uey! ¡Y para todas las mujeres, movimos con la cintura! ¡Azul! ¡El fin de la cintura! ¡Todo fue un clásico arriba con Azul! ¡Aremos la guitarra mágica! ¡La guitarra mágica esta noche! ¡Para que llegue a bailar y gozando!